Con ceremonias oficiales, misas, un mega simulacro y protestas, los mexicanos recuerdan los devastadores sismos que han golpeado el centro del país. El 19 de septiembre en el 2017 con 369 muertos y el de 1985 con más de 10 mil ocurre desde hace más de tres décadas en el Zócalo de la Ciudad de México con una ceremonia a las 7.19 horas en el momento en que en 1985 un devastador terremoto de 8.1 grados extremeció la capital, dejando en ruinas amplios sectores. En el 2017 se realizó un ejercicio similar a las 11 horas. Dos horas y 14 minutos después, el centro del país fue sacudido por un terremoto real de 7.1 grados y cuyo epicentro fue en una zona poco habitual. México quedó marcado por la doble tragedia. Se cumple 33 años del terremoto de 1985, el más mortífero en la historia y el primer año del sismo del 2017.